Por desacatar las normas establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Personal de Fiscalización, Cobranzas Coactivas y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Huanchac, se realizó otro operativo inopinado. Esta vez se incursionó en el bar Discoteca La Noica, ubicada en el lote B-8-1-A del Parque Industrial de la Vía Expresa. Cuando ingresaron al local clandestino del bar Discoteca La Noica, se produjeron graves hechos de enfrentamiento ocasionados por el propietario del cuestionado local comercial, Jaime Flores Flores, quien protegido por el personal de seguridad de nacionalidad venezolana, La Noica agredieron verbal y físicamente a la jefa de la División de Cobranzas Coactivas, abogada Fabiola Salcedo y al jefe de Fiscalización, arquitecto Miguel Aedo. No me toques, porque me está empujando. No señor, no soy fiscal, pero soy la autoridad. ¿La autoridad? Sí señor. Será autoridad pero no utiliza. Ya, pero no tiene necesidad. No me toques. Tranquilízate, tranquilízate. No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, están, están, están. ¡Ságanlo, estáganlo! ¡Me están registrando! ¡No me toques! 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 A la negativa del dueño del local, Jaime Flores Flores, el personal de la Municipalidad de Huanchac ingresó al interior del establecimiento verificando que el bar Discoteca Aranoica funcionaba incluso como un prostíbulo encubierto, así como el improvisado local contaba con un pequeño estrado de espectáculos donde resaltaba un tubo de baile y piruetas en tanto que alrededor del referido escenario están distribuidas los apartados colectivos para los clientes y damas de compañía. Flor, el flequita que tiene. Flor, flor, cuba, flor, flor. ¿O más de tres de esa ropa? Un gabio, unos veinticinco, unos veinticinco. Estos son los nombres de las personas que trabajan aquí y pagan cuánto cuesta cada uno. Y toda esa bolsa más. El local funcionaba sin contar con licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y menos registro sanitario. Nosotros de la municipalidad de Huanchac hemos tenido una intervención a una discoteca en la vía expresa Aranoica, donde los funcionarios de la municipalidad en su intervención han sido atropellados, han sido maltratados y al mismo tiempo nosotros hemos tenido que tomar las acciones legales y hemos hecho la denuncia respectiva. Los vecinos del parque industrial, que protestan por el funcionamiento del mal local, señalaron que el establecimiento Aranoica atiende a sus ocasionales clientes VO2 las veinticuatro horas del día y con damas de compañía, quienes a la vez estaban prestas para satisfacer sexualmente a los parroquianos que requieren del servicio lujurioso. Porque acá yo tengo hijos menores y todos los días yo tengo que trasladarlos al colegio y tengo que ver cómo sacan a borrachos golpeados, a chicas ensangrentadas. Si los golpean los mismos chimal, lo ponen al arbolito al frente y ya se acabó. Vamos a tener que colaborar a la autoridad y sacarlos también nosotros. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacer esa situación. El local cuestionado de Aranoica está ubicado en los terrenos del parque industrial, registrado a nombre de Doña María Ramos Guaranca, quien hace diecinueve meses no cumple con el pago de los recibos del servicio de limpieza pública, que es solo seis soles sin cuenta. Es otro hecho cuestionable por incumplir, por lo menos, con el pago del servicio del barrido público. Trabaja en la municipalidad de Santiago y ese hombre que estaba acá, trabaja en Santiago, es dueño de locales de Santiago. Claro, pero está bien, sorprendemos. ¿Cómo va a ser esa doctora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El señor trabaja en la municipalidad de Santiago y no se quiere identificar. El alcalde Juan Amachicosio señaló que estas acciones de fiscalizar locales que causan intranquilidad e incomodidad en el distrito de Huanchac son visitados continuamente por el personal de la municipalidad de Huanchac con la finalidad de que se retiren del distrito, labor que no es posible ejecutarlas, tomando en cuenta que los conductores de estos establecimientos dedicados al alto vicio y la perdición justifican con diferentes argumentos mañosos la razón de sus negocios.